...de ecuatorianos mueren a diario por COVID. Las vacunas solo llegan para unos cuantos amigos del gobierno. Este panorama desolador no nos atemoriza. Todo lo contrario, nos alienta, nos motiva, nos reta a descontaminar la política para conquistar un país de esperanza, donde todos puedan vacunarse, donde nadie lo pierda todo sin que el Estado asuma su responsabilidad. Bienvenido Andrés. Hola, de secundaria. El gusto para tener, no sabe la emoción que nosotros tenemos hacia su persona, entonces la esperanza que ya perdimos en estos cuatro años que no hicieron absolutamente nada. No tenemos medicinas en los hospitales, no tenemos los estudios, no hay... Por ejemplo, miren, a mi mamacita no podemos hacerle vacunar porque, vea, no tenemos. La plataforma no sirve para nada. No vale la página. Estuvieron intentando meterse. Vamos a recuperar la dignidad, la dignidad que es lo más importante, que empiecen nuevamente a funcionar las cosas, que el Estado esté para atender a la gente y no como ha sido ahora, como se lo han atendido a los privilegiados. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la economía y ayudar directamente a las familias, porque la situación está bien desesperante ya. Quisiera una persona que esté ahí con unión, con fuerza, que tenga liderazgo, que sepa manejar no solamente a los que están a favor de él, sino que esté para manejar totalmente hasta a los que llevan en contra. Pues me parece una persona muy humilde, más que todo porque va a ejercer un cargo fuerte, el más fuerte del Ecuador y aún así tiene el tiempo para reunirse con los jóvenes y personas que no votaron por él. Ahora que alguna gente está diciendo que temen el odio y la venganza, ¿por qué nunca dijeron nada cuando Moreno se reunió en el despacho presidencial con un grupo de banqueros? Todos recordamos ese día, y nos duele, cuando él en esa reunión les dice, gracias banqueros por no haber votado por mí, porque odio y estoy odiando a los que votaron por mí. Ahí está pues el inicio del odio, que tengan clarísimo en el pueblo ecuatoriano que esa fue la declaración de odio. Y ojo, dense cuenta, no era una declaración de odio a una persona, a un líder. No era una declaración de odio a un movimiento, a una identidad política. Era una declaración de odio al pueblo ecuatoriano. Y eso compañeros y compañeras, eso no es lo que nosotros debemos olvidar. Y nosotros venimos aquí a sanar nuestras heridas, a curarnos como país, a superar ese dolor que ha sido caudado en estos años, y volver a recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Venimos acá con alegría, con entusiasmo, con creatividad, con juventud de ideas, con ganas de reconciliar a nuestro país, a volver a recuperar la dignidad de nuestro pueblo, a recuperar la democracia, el valor de la palabra, y en volver a tener finalmente un Estado que atienda a su gente. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Azte TV en la comunidad, el canal del pueblo de la ciudad de Macas, Ecuador, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Atte TV, el canal del pueblo y el programa deportivo análisis en tiempo técnico desde la ciudad de Macas. Les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Serie A, Liga Pro 2021. Para más información al WhatsApp 0997131344. Estamos sirviendo a la colectividad. Cordiales saludos amigos televidentes. El canal del pueblo estamos hablando una vez más de su servidor Marco Espinosa. Mediante el programa en la comunidad. En esta ocasión se encuentra con nosotros para cerrar también la plataforma y la fiesta democrática acá en Morona, Santiago. Nuestros amigos ciudadanos, la señora Esperanza Ortega y Antonio Cárdenas, como coordinadores de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana en Morona, Santiago. Estimados amigos, bienvenidas y bienvenidos. Estimada Esperanza, bienvenida al canal del pueblo. Gracias. Amigos televidentes, muchas gracias por compartir esta transmisión que rincón tras rincón acá en Morona, Santiago, a nivel de Ecuador y a nivel de las redes sociales, nos están viendo a nivel del mundo. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Estimados amigos de la revolución que, como se lo llama, hagamos un antecedente en Morona, Santiago, en el Ecuador, sobre lo que pasó de la revolución ciudadana. Estimado Antonio. 886, que ya que miación de la revolución ciudadana han realizado este yr allsoplaturía, es que loществ Graz has visto un��분 de los vapefamileras. Estimado Antonio. Es que la revolución ciudadana no ha realizado este ursoplaturía, No ha realizado este año. No hay ningún alumno donde tiene que ser,... En las encuestas, porque los 10 años con el economista Rafael Correa se hizo grandes logros en materia social, en educación, en salud, en vivienda y en vialidad. La gente recuerda que con Correa estaba mejor, porque se inyectó dinero en el área social que es el área más sensible en donde la gente más necesita. Recordemos que aquí en Macas no había hospitales nuevos, en Sucúa igual, la medicina era totalmente escasa en las farmacias de los hospitales. Entonces es importante que recordemos que nuestra provincia de Correa de Santiago era la provincia más olvidada y desatendida por todos los dominos anteriores. En estos 10 años se logró grandes cosas. Se mejoró en el campo de la vialidad, se mejoró en el campo de la educación, se mejoró en el campo de la salud, se mejoró en el campo de la seguridad. Entonces estos logros son los que a nosotros nos han permitido estar aquí en la segunda vuelta, primeros, liderando los impuestos. Si bien es cierto que aquí en Correa de Santiago ha habido un poco, ha crecido o digamos ha habido un poco marcado el anticorreísmo por diferentes factores, pero en esta segunda vuelta vemos que mucha gente ha tomado conciencia, se ha recordado que en los 10 últimos años estuvimos muy bien atendidos en el campo de la revolución ciudadana. Estimado Antonio, cuando se habla de cicatriz en un proyecto, cuando se hace la evaluación para empezar un nuevo, una nueva ciclicidad para cuatro años, lo que les corresponde al binomio como candidatos a Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Bueno, ahora, hablemos sobre la cicatriz, qué es lo que hizo falta para culminar a un 100% la plataforma de los 10 años y la planificación en beneficio del pueblo, por otro lado, estimado Antonio, porque también es importante, las cosas buenas, todo el mundo estamos viendo, hemos saboreado, hemos vivido, hemos palpado, pero hagamos esa cicatriz que a la gente le queda todavía y de por qué vamos a analizar en un futuro, pues, las propuestas del binomio que están presentes, como es Andrés, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Estimado Antonio. Mire, en todos los movimientos políticos siempre hay falencias, no hay modelo, yo siempre digo, no hay modelo perfecto. Y dentro de los 10 años que se logró grandes avances, también hubo falencias. Hubo falencias, inclusive, en quienes manejaron la provincia. Aquí, en Gorona Santiago, hubo muchas fallas a nivel de dirigentes. Se tuvo mucho apoyo del gobierno, pero no se logró transformar muchas cosas que hace falta. Entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja de un modelo que se puede perfeccionar? Todo modelo es perfectible, así como nuestra vida es perfeccionable. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos ahora con Andrés Arauz? Mejorar y perfeccionar las falencias que se tuvo en los últimos 10 años. Ahora, es verdad que en 10 años no se puede hacer todo lo que en 50 años no se logró. Recordemos que vinimos de una inestabilidad política año tras año en cada gobierno. Es bueno tener esa perspectiva. Pero, en los 10 años hubo estabilidad política, económica y social. Ahora, desgraciadamente, nosotros pensamos darle continuidad con este gobierno traidor, pero, desgraciadamente, se viró, cambió el proyecto político que era para, justamente, con estos cuatro años, darle más continuidad, más mejoramiento. Sufimos esta traición y vemos que en estos cuatro años se ha retrocedido a lo peor de los 20 años de la partidocracia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque yo les invito a los ecuatorianos a reflexionar muy, muy profundamente. Este modelo que está implantando este gobierno es el modelo que ya vivimos desde la nefasta época de Hurtado. Con todos los demás gobiernos hasta el último de Palacio. Ustedes deben recordar paquetazos, paro de la salud, paro de los maestros, recorte de presupuesto en esa área, y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con un nuevo gobierno? Justamente enfocarnos en mejorar el área social, el área de las inversiones en obra pública, para, inclusive, darle inyección económica y, con eso, crear fuentes de empleo, dinamizar la economía. Estimados amigos, Esperanza, cuando se habla de una proyección, de una necesidad para los cuatro años que están, ya falta pocas horas para acudir a las urnas este domingo 11 de abril, el análisis de la campaña en la parte rural, en la parte más necesitada, cuando uno va a territorio, ¿qué le dice Esperanza, Esperancita? ¿Verdad, Esperanza lleve este clamor a los candidatos? ¿Ustedes como dirigentes de la Revolución Ciudadana, cómo han armado esa plataforma para llegar el voto de confianza puerta a puerta? Sí, en realidad ha sido dura, muy dura estas dos campañas que nos han tocado. Y también, en todos los cantones que hemos recorrido y hemos estado, pues, el clamor de la gente es el cambio, que vuelva las obras, que vuelva la estabilidad económica, que vuelva incluso Correa, y muchas veces hay gente que lo extrañamos y quieren que vuelva. Les hemos sido sinceros, en realidad se ha dicho, eso depende de todos nosotros. Queremos que vuelva, pues, ahí está nuestro binomio, a quien ahora podemos darle el voto para poder nosotros también decir, pues, aquí está nuestro aporte, queremos, y si es que Dios nos permite y sabemos que vamos a ganar, entonces nosotros seremos los quienes impulsamos a ese cambio también y a pedir y a exigir también a las autoridades que cumplan y los pedidos que han hecho muchos ciudadanos. Tenemos también, tuvimos un pedido muy especial de allá de San José de Morona, a la cual se reunieron muchas personas, se unieron muchos líderes, muchos dirigentes, a los cuales se manifestaron que era necesario un puente, pues, nosotros se lo dijimos, al menos mi persona siempre ha sido honesta en ese sentido, pues, eso depende mucho de ustedes, porque nosotros no podemos ofrecerles algo que no tenemos, pero de ustedes depende, el voto está ahí, tienen que ser un voto consciente para poder también nosotros exigir. Igual en todas las comunidades, en todos los cantones que hemos recorrido, es el clamor de la gente que ya está cansada, que todo fue un desastre, todos sabemos quién nos traicionó, por quién votamos, y ahora mismo estamos prácticamente con una nueva esperanza para volver a soñar en nuevos y mejores días para nuestro país. Estimado Antonio, cuando se habla de hacer una campaña, estamos viendo una nueva normalidad con la pandemia del COVID-19. En la primera, que hubo un poco más fuerte el rebrote, no se pudo considerar, tuvo un poco más de tiempo y los plazos para poder llegar al pueblo. En la segunda campaña, ustedes entraron con una ligera de 10 a 11 puntos del señor Guillermo Lazo, de Creo 21. Ahí la pregunta, ¿y ustedes cómo lo manejaron de manera estratégica en la parte rural y en la parte urbana? A sabiendas que acá en Morón, Santiago, también hay esa resistencia al economista Rafael Correa. A pensar que las bondades que nos dio acá en el cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago mismo, pero de todas maneras, así es la clemencia de la democracia acá en nuestro país. Estimado Antonio. Realmente fue una lucha titánica. Si ustedes supieran lo que nos tocó afrontar a nosotros, los coordinadores, fue algo sumamente difícil porque no tenemos recursos. Estas dos campañas nos hemos manejado con cero, cero recursos en apoyo de la parte de la nacional. La nacional nos ha dicho que no hay recursos, que no tenemos cómo apoyarles. Entonces, imagínense luchar contra un movimiento como es Pachacuti, que tiene cinco o seis alcaldías, juntas parroquiales y la prefectura. Imagínense lo que es luchar contra un movimiento, creo que tiene una chequera como maneja el señor Lazo, y ahí va gastando como 300 millones en estas tres campañas. Imagínense, nosotros hicimos un trabajo titánico que la gente que sabe lo que está adentro, lo puede reconocer. Hicimos coordinaciones cantonales en todos los 12 cantones de la provincia. Nos tocó recorrer toda la provincia, llegar a los lugares más apartados como San José de Morona, fuimos como cinco veces. Y eso fue un sostén muy grande, muy fuerte. Fíjese que creo que se maneja una chequera en la campaña, gastaron como 60 mil dólares en la campaña anterior con afiches, con todo. Nosotros íbamos por todo lado puestos, ver afiches, pancartas grandes, gigantes, por todo lado. Nosotros, sin recursos, hicimos una campaña austera, autofinanciando nosotros mismos, pero lo hacemos por convicción. Esa es la diferencia. Mucha gente nos critica de que dice que no tenemos liderazgo, que esto, que lo otro. No, señores. Aquí se necesita convicción política para hacer lo que hicimos en estos tres años que estamos como coordinadores. Entonces, eso nos ayudó para que los cantones, los coordinadores, nos den un sostén, un soporte. Ellos armaron brigadas, nos ayudaron de diferentes maneras para con ellos llegar a las parroquias, a los lugares más apartados. Hicimos un trabajo muy, muy importante. Pero mi querido amigo periodista, sin recursos. Yo me siento muy contento de haber obtenido sus logros, pese a las dificultades que tenemos. Y, como digo, yo, permítame reconocer muy profundamente a todos los coordinadores cantonales. Ese trabajo muy importante de ellos lo hicieron de una manera muy, muy irresponsable, muy consciente de este proyecto político y con convicción. Entonces, oiga, esos logros hay que decirlo. Hay que decirlo. Quedamos en segundo lugar en términos electorales. Pero imagínense, sin recursos, sin absolutamente apoyo de ninguna parte. Con unas pequeñas botitas que por ahí aportaban en las sedes. Pero créanme, eso no nos ayudaba ni para ir para el combustible de la movilización. Pero ahí está ese trabajo pequeño de hormiga que le hicimos. Y de eso estamos muy, muy, muy satisfechos. Amigos excelentes, estimado Antonio, usted decía hace un momento, de los señores del movimiento Pachacuti, que las alcaldías, la prefectura, pero la consulta le hago yo, ¿por qué usted nombra a los alcaldes y a la prefectura o al caso que sale de las arcas de los municipios del Consejo Provincial? ¿Pueden servir ese dinero para que hagan campaña para sus covidianos? Pero por supuesto. A ver, cuando al cierre de campaña de Pachacuti había una caravana muy grande que hicieron desde Guambi, ahí eran la mayoría contratistas. O sea, imagínense cómo se maneja esto. La prefectura, ¿por qué ha incrementado un poco inclusive el apoyo? Porque se maneja de una manera, como le digo, ha extendido a los contratistas a muchos sectores. Y cada contratista aporta con dinero para la campaña. Y ellos mueven vehículos, mueven gente. O sea, aquí las prefecturas y las juntas parroquiales y las alcaldías, de hecho se manejan de esa manera, con los contratistas. Y cada contratista tiene que aportar, qué sé yo, con 5, 10 mil, 15 mil dólares. Y eso nadie investiga. Nadie dice nada. Y Pachacuti... Ya no hay corrupción. Y Pachacuti son los primeros en criticar la corrupción. Pero si usted se... Oiga, oiga, y permítame tocar este tema que es muy importante. Se debe investigar cómo se manejan los contratos en las alcaldías, juntas parroquiales y la prefectura. Oiga, ahí hay coimas que se dan en 10, 15, 20, 25 por ciento, que se investigue quiénes son los contratistas. Ahí está el foco de la corrupción. Y por eso que ellos han incrementado, como digo, la masa votante, inclusive en el sector colono. ¿Por qué? Porque esto beneficia a muchísimas sectores. Hay una cadena de ferreterías que se involucran ahí. Pero hay una corrupción tremenda que se debe investigar. Aquí no hay contraloría. Yo no escucho al contralor o al su contralor de aquí de Buenos Aires investigar nada. No se han escuchado nada. Todas las estadounidenses, luz verde. Absolutamente nada. Solo cuando hay un escándalo que afecta a Correa, todos los medios que son pautados con la prefectura, sacan. Hacen tanta bulla. Y lo digo con nombres. Expresa temor a Santiago, Maca News, este señor Wilson Cabrera, que dice que lucha contra la corrupción. Pero es pura pauta, pura pauta. Así hay que decirlo. Yo le he invitado a debatir a este señor sobre corrupción, y hasta ahora no me acepta. No me acepta. Y anda solo en las páginas de él, que Correa corrupto, que Correa corrupto. Pero si es el señor que más ha pautado con la prefectura, con el anterior prefecto, y con todos los demás prefectos. Él solo denuncia cuando le conviene, cuando no queda calladito. Y eso es antiético, antimoral, y es corrupción. Pero que nadie toque esos temas. Yo lo he querido afrontar. Lo he dicho. Cuando tú quieres hablar de corrupción, invítame a debatir contigo, y ahí hablamos. Y te lo digo ahí frente a ti, cómo se manejan aquí ciertos medios, que para mí de medios no tienen nada, son solo puras pautas. Yo hoy día le mandé un mensaje al señor Carlos López, de Macas News, que me dé un espacio, porque ayer noche le dieron un espacio al señor de un asociación cristiano, tocaron el tema de la ciudad de la campaña. Pero hasta ahora nosotros no nos hemos dado ningún espacio. Cuando la última entrevista que tuvimos, que ya es un tiempo, eso fue porque nosotros también le pedimos, esa noche nos entrevistó, y al siguiente día eliminó la entrevista. ¿Usted cree que es es ético? Eliminó la entrevista. ¿Por qué? Tuvo una gran audiencia, como 900 visitantes en la página. Hubo como 750 comentarios. Pero no le gustó que de esos comentarios la mayoría era contradero. ¿Y dónde está? Pues que se rasca las vestiduras que dice que le va a defender la libertad de expresión. Imagínese eliminarlo de la entrevista. Bueno, pero si ellos son los que más critican la correa que supuestamente no les dio la supuesta libertad de expresión. No, no es que no les dio libertad, no les dio pauta. Y esas cosas hay que tener muy en cuenta. Amigos evidentes, estimada Esperanza, la oportunidad, pues hoy ya queda poco tiempo para finalizar la campaña electoral. La oportunidad de como coordinadores, como coordinadora, pues, las palabras motivacionales para quienes acompañaron y de la misma manera para quienes podrán dar el voto de confianza al binomio de la esperanza. Lista, don. Estima la compañera. Sí, muchísimas gracias. Agradecer también a las organizaciones que nos han colaborado aquí en Morona. por supuesto, pues, como foro de la mujer, el compañero que está encargado, el compañero Carlos Carreño, también la red de maestros, que ha sido un soporte muy grande aquí con nuestra revolución, también a pueblos y nacionalidades que nos han colaborado. O sea, últimamente, porque en realidad este proceso es más de la revolución ciudadana. Todo este proceso, tres años y más que hemos estado, ha sido prácticamente solo revolución ciudadana. Entonces, ellos se unieron últimamente, pues, a aportar con su granito de arena, pues, y a toda esa militancia en general, al pueblo que se nos ha unido, a esas personas que creen en la revolución ciudadana, que creen en el cambio, que aspiran días mejores para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, y hacerles una invitación en sí para que estas propuestas nuevas de Andrés Arauz son las mejores que tienen para nuestro país. Les invitamos a las personas que están indecisas a darnos esa oportunidad y a darse la oportunidad de que nuestro país vuelva a estar con esos días mejores que ya los tuvimos, los gozamos con la revolución ciudadana. Este es mi pedido muy especial a todos aquí en Morona, Santiago, en especial a las comunidades que ellos se enfoquen ahora mismo en las necesidades que están pasando y que prioricen el voto ahora, que el nulo no es a lo mejor la mejor solución, porque ahí están, como se dice, diciendo no, ni sí, ni no, pero ahora necesitamos, tenemos que estar unidos como pueblo, como Ecuador. muchas gracias a usted por este espacio que me ha brindado. Muchas gracias. Estimados amigos, estamos con Esperanza Ortega y Antonio Cárdenas, coordinadores de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana en Morona, Santiago. Estimado Antonio, la plataforma, una nueva plataforma, una nueva ciclicidad, un nuevo proyecto para convencer al soberano acá en Ecuador mediante Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Hablamos sobre la educación, cuál es la propuesta, como ya tenemos un antecedente de los diez años anteriores, cuál va a ser esa fortaleza para transformar a la educación de Morona, Santiago, de ir al Ecuador. Para tocar ese tema, me acuerdo de lo que el otro día conversábamos con unos jóvenes, jóvenes de la Universidad de Estudiantes y yo les preguntaba ¿y por quién van a votar? Ellos estaban como indecisos y decían es posible que votemos por Razo. Y digo ¿y por qué? Digo, a ver, ¿a ustedes Razo les impresionó el TikTok por los zapatos rojos o no les impresionó el TikTok que hizo Arauz innovación tecnológica? Hay un TikTok que salió muy muy importante. Él solamente habla de innovación tecnológica y yo les quiero hacer una reflexión a la gente y a los jóvenes. Este país para salir de su desarrollo es importante darle todo, toda la prioridad a la ciencia y tecnología y algo que me ha gustado justamente en esta propuesta que hace Arauz es la cuestión de la innovación tecnológica. Eso lo va a dar fuerte prioridad para en base a Teneria y a tecnología nosotros vamos a salir del subdesarrollo. Esta provincia es rica, Morona, Santiago es la segunda provincia más grande que tiene el país y es una de las más ricas que tiene el país porque aquí se da de todo. Tenemos recursos hídricos, tenemos recursos naturales pero que no por la cuestión de la educación no se lo ha sacado aprovecho. Aquí debería haber una universidad técnica, agronómica para que los estudiantes aprovechen las riquezas que tenemos aquí, aquí no hay biólogos por decirlo aquí no hay ingenieros agrónomos verdaderamente que se vayan a investigar el potencial que tiene Morona Santiago, aquí muchos están estudiando solamente para ser abogados, para ser economistas, para ser gerentes de empresas, qué sé yo, pero qué empresas van a manejar si aquí en la provincia no lo hay. Entonces, lo que le he visto que Andrés Arauz inclusive en Hora 25 que fue un éxito en la última entrevista que tuvo con Andrés Carrión se enfocó en el campo de la mejoramiento de la educación y lo tecnológico. Israel es un país tamaño de Bola Santiago, es un desierto pero es una potencia a nivel mundial. ¿Por qué Morona Ecuador no puede ser una potencia con tantos recursos que tenemos? Tenemos que darle el 100% prioridad a la ciencia y tecnología. Pero hay otra cosa y hay que reconocer eso. Correa dejó esta gran universidad en el tema que es Ikea. Ahí se está creando verdaderos biólogos, verdaderos estudiantes que se van a dedicar con sus conocimientos ya a poner en práctica y aprovechar estos recursos que tenemos aquí en Amazonía. Entonces, estoy convencido que Andrés Arauz va a apostar por ese tipo de educación en el campo tecnológico. Estimado Antonio, cuando se habla de antecedentes, también hay las debilidades de lo que el señor economista de la Baila Corea no pudo aportar acá a Morona Santiago con una universidad. Tuvo 10 años para fortalecernos una, si no varias universidades. ¿Por qué la pregunta? En esos 10 años pasaron muchas autoridades de diferentes tiendas políticas un punto, dos puntos, los diferentes alcaldes querían llevar a su cantón y en esa discrepancia, en esa disputa no se llegó absolutamente a nada. Le digo con conocimiento de causa. El doctor Saúl Cárdenas, alcalde del cantón Sucúa, quiso llevar la universidad politécnica de Chicorazo a Sucúa. El señor magister, el paciente Chupí, prefecto, dio en la plaza Tihuinsa unos lotes de terreno para tener el espacio propio para el Sport, quedó en nada. Hoy el que está en la ex espera, está funcionando la extensión del Sport en Morona, Santiago. Ahí es donde no se ve las obras, ahí se viene la línea política, la línea social, de autoridades, uno quiere estar más arriba, otro no quiere estar más abajo. No hay esa unificación de autoridades para tener una universidad. No es que el economista Correa no quiso dar, sino es la parte interna de autoridades. Otras cosas fundamentales también, en su debido momento, quienes estaban como autoridades, como gobernadores, ¿qué han hecho para unificar a las autoridades? ¿Qué han hecho los señores asambleístas desde la, hablemos de los diez años, de hoy, cuatro años, catorce, ya han hecho? Yo les decía aún en tiempo de campaña de los señores asambleístas, les hacía la pregunta, ¿ustedes pueden hacer obras sí o no? Yo digo que sí, ¿saben por qué? Porque los señores asambleístas son los árbitros, son los veedores, son los que legislan los dineros del pueblo, los que fiscalizan. Entonces, ahí puede ser Antonio Vea Esperanza, ¿por qué no hacen? Perdón, ¿por qué no hacen caso de lo que ustedes plasmaron en el CNE este proyecto? Ahí está la función y la funcionalidad de los asambleístas. Estimado Antonio, ¿por qué no tenemos Morona Santiago una escuela politécnica, una universidad? Mire, hay tres factores que yo lo pongo por la cual influyeron para que Morona Santiago no tenga una universidad. Primero, el regionalismo. Las obras solo estaban enfocadas que se haga que en Macas, una. Mire, Rafael Correa propuso crear 250 institutos tecnológicos. Era una alternativa para los estudiantes que no pueden ingresar a la universidad. Se propuso al alcalde de Macas, en ese tiempo estaba Hipólito ETSA. Como era de Pachaculti, la condición que pedía la CDC y el gobierno era que se done cuatro hectáreas para construir el terreno, el instituto. Este señor exalcalde que ahora está apoyando a Creo dijo no por un... Sí, de política. Exacto, dijo, se negó a dar el terreno. ¿Qué hizo en ese tiempo el alcalde de Macas? Bueno, se puso las pilas y gestionó el terreno y se donó. Pero ahí vino otra falencia. cuando ya estaba por iniciarse la obra que costaba cinco millones de dólares y yo exijo que se debe investigar qué pasó con esa obra que quedó ahí. Ya estaba destinado, ya estaba firmado el contrato, ya estaba puesto la primera piedra. Era una inversión de cinco millones de dólares. El instituto era para capacidad mil quinientos estudiantes. Era una gran, gran fuente para que muchos jóvenes vayan a estudiar una alternativa para en vista de que no había universidad. Pero desgraciadamente quedó eso ahí, el terreno está ahí, ya inclusive el mismo letrero ya está votado y esos factores fueron, pero a más de eso, los asambleístas que estaban ese tiempo se dedicaron solo a ver sus intereses personales. Nunca hicieron un trabajo político porque yo digo, amigo, los que estamos a cargo de la dirigencia, sea coordinación sea gobernador, sea... Tenemos que hacer un trabajo político para hacer las cosas bien, no para trabajar politicariamente solo para beneficio mío, personal, no. Se debe enfocar en darle un sostén, un soporte al gobierno, pero haciéndole cómo, trabajando para la gente, coordinando con un prefecto, coordinando con los alcaldes, coordinando con los... Haciéndoles notar que esta es la diferencia de manejar un gobierno que va a solucionar los problemas de la gente y esperamos que en esta administración, si es que el voto de confianza nos da el pueblo cotidiano, eso tiene que cambiar, eso lo vamos a cambiar, tenemos que direccionar la política, dignificar la política, señores, por Dios, ya es hora, voló a Santiago, la gente pide a gritos que se dignifique la política, que lo hagamos bien como debe ser, pongamos a gente que vaya a las instituciones a trabajar, a hacer funcionar esa institución, que se trabaje coordinadamente, que el gobernador haga funcionar al jefe del distrito de educación, al jefe del distrito de salud, al director de las públicas, ese es el trabajo político que no lo hicieron estos señores que estaban anteriormente de asambleístas, que estaban de gobernador, que estaban... ¿Cómo es? Ahí fue la falencia, por eso que perdimos en la anterior campaña con creo que fue un buen margen de diferencia, pero estas cosas tienen que cambiar. Pero, estimado Antonio, ustedes también la parte interna es la debilidad como revolución ciudadana que no se pudo manejar políticamente con las diferentes diendas políticas. Otro de los factores importantes también que se pudo valorar hoy la señora Magister Consuelo Vega, asambleísta de Por Morón a Santiago, cuando fue vice-prefecta, también se puso al hombro entre comillas para nuevamente para fortalecer la extensión Spollo, para fortalecer. Tuvimos reuniones por muchos actores, también de la sociedad, de todos los ambientes, otro grupo también que quería crear una nueva universidad, pero lo que ¿a dónde me voy es? No dejan ni dejan hacer, no hacen ni dejan hacer. Entonces, es por eso que le digo yo, los diez años de la revolución ciudadana y teniendo dinero, tiene gananza, no pudo hacer una universidad aquí en Morón a Santiago. ¿Cuál es la disputa? Por la disputa de las autoridades, señores. Cuando yo fui catedrático en la extensión, yo pude valorar, hicimos territorio en toda la provincia para ver qué especialidades podemos ofertar, lo que usted decía hace un momento, en base a nuestra realidad del territorio, en base a eso, pero yo les digo, así honestamente no hicieron nada, no, ni dejan hacer. Estimado, cuando se habla de la educación inicial en la actualidad, educación básica y la educación de bachillerato, la consulta, haciendo esos tres parámetros y un cuarto parámetro que es la educación superior, yo le pre-consulto como padre de familia, usted estaría de acuerdo de eliminar un órgano de control en el estudio superior como es de la Cenecir, estimado Antonio. Para nada. Si la Cenecir fue un gran logro, imagínese que se logró dar 20 mil becas a los mejores estudiantes en las mejores universidades, se iba a sembrar un capital, un, un, como dicen, un capital semilla de gran importancia, ¿por qué? Porque al tener ese tipo de personas preparadas en el extranjero, ellos vienen a dar sus conocimientos acá, y ese iba a ser uno de los puntales para salir del subdesarrollo. Hay que reconocer que en los 10 años se logró ese gran éxito, como digo, de dar 20 mil becas, eso a nivel de universidades, pero recordemos que Rafael Correa estaba creando cientos de CBEBES para darles más de importancia a los, a los, desde la, desde la escuela o desde el, desde el, inicial con los niños. Imagínense, es, es un proyecto que ya estaba a largo, a largo plazo. Se construía CBEBES con todos los, los comodidades y con todos los, los requisitos para que los niños desde chiquitos ya vayan, este, mejorando el aprendizaje, todo eso, porque para tener logros en el campo educativo se debe comenzar desde abajo, desde la educación inicial y por eso que usted ve en su CUA se construyó un hermoso CBEB con todas las de ley para que las madres solteras vayan allá y no dejen a sus hijos solo para que vayan a trabajar y queden cuidados, no, 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 no. Se les estaba ya enseñando a esos niños que ya vayan teniendo aprendizaje y eso se debe volver a darle más importancia y más relevancia y más valor a estos CBEBES. Amigos, estamos con Esperanza Ortega y Antonio Cárdenas como coordinadores del Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Otros factores muy importantes también que se ve valorar esa fortaleza, esa transformación que tuvo el economista Rafael Correa y al pueblo ecuatoriano, al joven y al joven estudiante pudo en gratificación a la excelencia académica en el, en cuando ya terminaba sus estudios de bachillerato, daba mil dólares, dio mil dólares, yo digo por qué, porque un familiar mío cogió mil dólares por ser abanderado y eso nadie reconoce. Las familias, o sea, ya se desvaneció ese reconocimiento que les dio al hijo o a la hija, pero ¿qué podemos hablar también de reconocimiento social, educacional, estimado Antonio? Ustedes como dirigentes también tienen que valorar también, no solo las fortales también, hablemos de las debilidades también, pero hablemos sobre los mil dólares que ofertó, que agradeció el reconocimiento a los abanderados acá en el Ecuador. Eso fue un gran estímulo para los mejores estudiantes. Vea, o sea, claro, recordemos que los directos beneficiados de estos becas y de este apoyo son las madres de pobres, de ahí salieron los mejores estudiantes. Usted no sé si vio unas estadísticas que las madres que decidían el bono de 50 dólares con esa pequeña cantidad eran los que se, los hijos de ellos eran los que se beneficiaron con este bono de mil dólares y con estas becas. ¿Por qué? Porque se demostraba que estos estudiantes que son del sector rural, del campo, eran mucho más conscientes y se dedicaban más a ponerle más ahínco, más fuerza al estudio, le ponían mucho más valor y eso fue un estímulo de gran importancia a esas madres de familia de escasos recursos. Eso me parece muy, muy valioso, muy importante que hay que reconocer y se lo debe volver a estimular. En buena hora que lo toca este tema, señor periodista. Sí, estimada Esperanza y Antonio, hay otros factores importantes también que debemos valorar. La educación unitaria, comunitaria, la escuela, unidocente, estimada Esperanza, usted como madre de familia que estamos aquí en la parte urbana, en la parte rural, pero no nos damos cuenta en la parte de territorio, en las comunidades. ¿Qué opinión cuando la Revolución Ciudadana sacó a una familia, sacó a la parte rural, sacó al pueblo, sacó a la parte urbana para que vea cómo es la educación? ¿O usted está de acuerdo? Claro, usted como Revolución Ciudadana sí está de acuerdo, pero como madre, ¿cómo ve la diferenciación entre lo que aportó la educación del gobierno de Corea con la escuela del milenio o que ahora quieren regresar a las escuelas unidocentes, o sea, regresar al territorio mismo, estimada Esperanza? Bueno, con ese tema sí, quiero ser muy frontal. Definitivamente, nosotros como madres hemos estado muy orgullosas de tener unas escuelas así. Déjenme decirle que incluso he estado en una de las escuelas del milenio de San Juan Bosco, la cual fue lo más hermoso que he visto prácticamente en mi vida, una escuela de calidad, de dignidad para esos niños que podían salir y educarse como de verdad los ecuatorianos nos merecemos. Esa calidad de educación, esa calidad de, no sé, de educación en general para ellos fue lo más grandioso que tuvimos. O sea, desde ahí nosotros tenemos que ser agradecidos y gratos. Muchas personas yo creo que se olvidan una escuela unidocente jamás, jamás va a ser mejor que una escuela del milenio donde cada profesor tiene su diferente materia en las unidocentes es diferente. Incluso yo fui esposa de un profesor a cual él tuvo que dar clases a seis grados en una sola aula prácticamente y era, yo decía cómo es posible que dé a seis grados un profesor. O sea, era difícil me imagino para él y ahora con nuestras escuelas del milenio pues cada, cada profesor con su diferente materia, esa dignidad misma para los niños con colación, con uniformes, servidos, este, Dios mío, o sea, no, 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 eso, yo sí, yo digo, eso fue muy grandioso y es increíble que la gente se olvide. Ahora mismo cuando recorremos y vemos esas escuelas, le juro que me da ganas de llorar, ver deterioradas, este, mal cuidadas, abandonadas, digo, Dios mío, pero qué nos pasa a los ecuatorianos, por qué somos tan malagradecidos, a lo mejor no sé estas palabras que tenga que decirlos acá, pero le juro que me sale de mi corazón, me siento, como se dice, muy mal al ver eso, no sé, no sé qué queremos los ecuatorianos, qué nos está pasando, acaso nuestra dignidad dónde queda, dónde están esos valores que nos inculcaron nuestros padres para incluso respetar ese tipo de obras que nos dio alguien, que pensó en nosotros, que pensó en nuestros hijos, esa dignidad que tuvimos, qué pasa, qué nos está pasando, es indignante de verdad ver esas obras deterioradas. La verdad. Estimados amigos televidentes, estamos haciendo el análisis enfocados en los 10 años de la revolución ciudadana, pero siempre y cuando hay que analizar la parte débil, la cicatriz, esas debilidades para mejorar un país, para mejorar a una sociedad con mejores ríos. Estimado Antonio, cuando se habla de ejemplo, cuando se habla de orgullo, de cultura, el pueblo ecuatoriano, mediante ya la etapa de vida que va cumpliendo el ciudadano, hombre y mujer, también la fortaleza que hoy propone pues Andrés Arauz con Carlos Aguascal, vuelven las becas de excelencia, informemos, hagamos el análisis, también reflejemos, porque mediante lo que ustedes van a manifestar, llegará al sentimiento, a la conciencia de los señores electores, para que de ser así el 11 de abril podrá ya tener la veña por el señor Arauz para cumplir esa misión, cumplir esa misión que es lo que quiere en el ámbito educacional para Morona, Santiago y para el pueblo ecuatoriano. Estimado Antonio. Sí, mire, por eso yo digo siempre es bueno tener un poco de memoria, ¿no? No permitamos que los medios que son enemigos de Rafael Correa porque les cobró impuestos a Teleamazonas, a Ecoavisa, nos logren perder la capacidad de razonamiento. Mire, en los 10 años se logró muchas cosas, se logró grandes avances y uno de los grandes avances fue justamente las escuelas del milenio porque cómo es posible que en el sector rural como decía la compañera había una escuela, un aula para 6 grados, un profesor para 50 alumnos, eso era una, eso era algo, algo, pero, pero los señores profesores quieren ahorita regresar a eso, ¿cómo es? Desgraciadamente, es que ahí entra la cuestión de la parte del, yo le llamo así, voy a utilizar el término, envenenamiento de los medios de comunicación. Yo conversaba justamente el otro día con un profesor y ¿sabe qué me dijo? Correa me robó el fondo de CESANTÍ. Yo digo, tú siendo profesor me dices eso, ¿y cómo te robó el fondo de CESANTÍ? ¿Cómo? Si ya les devolvió Lenín. El fondo de CESANTÍ era un fondo privado. ¿Qué hizo Correa? Lo puso en manos del 10, en el fondo de una institución del Estado. El Estado nunca quiebra, nunca quiebra. Estaba ahí administrado por el Estado. Ahora, ¿qué pasa si ese fondo privado desaparece ahí en un desfalco? Como la ISPOL. Exacto. ¿A quién van a reclamar? Igual vuelven a reclamar al Estado. Entonces, Correa no les robó nada. Les dio es que sea administrado por el Estado, como en este caso el BIES. Y ahora, prueba de ello que ese fondo nunca desapareció es que este gobierno por contentarles a la UNE les devolvió y ahí están. Entonces, los profesores desgraciadamente también cayeron en esas garras, muchos, que son de la UNE, cayeron, como eran manejados por el MPD, como el MPD ya se les quitó el poder, porque recordemos que la UNE era un brazo político del MPD o del ex-MPD en la cual ellos hacían y deshacían al gusto y antojo de ellos. ¿Quién no puede recordar eso? Negociaban con los gobiernos anteriores cuando había paro de los maestros un mes, dos meses, les daban un poquito de una suma pequeña de dinero que les subía y con eso les contentaban y ellos ya se lanzaban de candidatos para diputados en ese entonces. La UNE manipuló, o sea, el MPD manipuló a la UNE y de ahí es que han logrado crear un resentimiento y ellos hacen que todo lo que hizo ocurrir está mal. Para ellos nada está bien. Imagínense cómo estar en contra de una escuela del milenio que tiene todo, todas las condiciones básicas para que un niño vaya a estudiar allá. Pero aquí ha dicho Andrés Arauz clarito, eso es lo de bueno, que tenemos un economista joven, joven, dinámico, que recorre todo el país, se reúne con todos los gremios, se les escucha, transportistas, hoy estuve en Manaví con los con los sectores de los puertos marítimos. Esas cosas son las que a uno le anima. Volvemos a tener un candidato joven como fue Rafael Correa ahora tenemos Andrés Arauz y esa es la fortaleza que tenemos aquí en el movimiento porque sabemos que él tiene claro la película de cómo manejar el país y cómo mejorar y perfeccionar lo que ya se dejó construyendo. Estimado Antonio cuando se habla de Rafael Correa acá en Ecuador y en algunos medios de comunicación primeros corruptos la corrupción analicemos en el ámbito educativo en el ámbito de educación general hubo hubo manoseo disculpen el término hubo corrupción y en qué sentido estimado estimado Antonio ¿por qué? Usted va a decir no hubo pero no hubo corrupción pero ustedes como dirigentes deben ser sinceros en explicar en qué momento se descuidaron de los de los agentes de control para que se dé ese tipo de corrupción en la educación si es que hay en la educación porque tenemos muchos aspectos para ir a analizar estimado Antonio bueno a ver desgraciadamente siempre en muchas instituciones puede darse casos de corrupción puede darse ¿no? pero para eso se necesita gente que esté al mando gente que esté convencida de que el apuntamiento político se lo debe hacer de una manera transparente honesta y decente y cuando uno ve un caso de esos se lo debe frenar a raya para que esa persona no contamine el proyecto político pero cuando no hay gente convencida ideológicamente de que hay que defender desde el proyecto político a como sea a como de lugar esa gente se dedica solo a hacer negocio de la política y ese es un problema que pasa y ha habido pero esas cosas tenemos que cambiar tenemos que cambiar por eso yo hablo siempre tenemos que dignificar la política para que este país cambie y para que un gobierno que viene a hacer las cosas bien tenga un sostén político muy grande muy fuerte porque la gente diga ve este gobierno trabaja para nosotros de una manera transparente de una manera ágil de una manera rápida hacia allá tenemos que dirigir siempre nuestro objetivo y esa es nuestra obligación como dirigentes que estamos ahorita hacer que las cosas mejoren que lo que estaba mal se combata y que se corrija para bien de la provincia y para bien del país estimado Antonio entonces usted le quiere decir que no hubo corrupción en la educación vamos avanzando en lo que es el sistema de la salud en cuestión de obras en cuestión de compra de insumos médicos que es lo que pasó en que momento se descuidó el economista porque él pasase todo ¿por qué le digo? si terceras personas cometieron esa 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 palabra maldicha en la corrupción se marearon todo todo paga todo paga el 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 presidente la primera autoridad ¿y por qué no se puede valorar hacerse análisis en las instituciones internas de acá en Morón Santiago a nivel de Ecuador ¿por qué no se puede diga usted la razón de por qué no puede haber ese agente de control como la controlaría no hace una revisión minuciosa porque a veces a breves rasgos lo maneja rapidito habremos de la versión deportiva pues muchos muchas autoridades han pasado pero todos los verdes han pasado por los municipios todos los verdes entonces estamos en un paraíso y la resulta es si dicen que ha habido corrupción en los 10 años de Rafael Correa entonces debe haber también en los municipios en las juntas parroquiales porque él solo no debe caer estimado Antonio justamente el otro día yo conversaba con un señor en ProAño que justamente me tocaba este tema me decía yo dice cualquiera que ha robado un centavo dinero del pueblo tiene que estar preso digo ¿usted está en contra de la corrupción? le pregunto dice sí comience desde su casa comience desde usted ¿usted a quién está apoyando? le digo así ¿por quién está dando el voto? usted si sabe digo que la corrupción está enraizada a nivel general en todas las instituciones públicas por eso yo digo desde ya si es que ganamos el voto de confianza tenemos de parte del Ecuador lo primerito que tenemos que entrar es a pedir auditorías a la contraloría que se audite todas las instituciones públicas tenemos que darnos un baño de transparencia porque mucha gente lo que solo piensa es yo quiero ese puesto yo voy a apalanquearme ese puesto pero no piensan ir a servir sino está pensando cómo hacer sus negocios eso tiene que terminarse estamos decididos a combatir eso con frontalidad estimado permítame que le interruba mis disculpas ¿por qué le digo que la corrupción debe ser muy eficiente perdón aquí en Bolívar Santiago en el tiempo del bajista Marcelo Chupín llantas de transporte pesado que no es presión de llevar una bicicleta ¿qué pasó con la contraloría señores no pasó absolutamente nada entonces ¿por qué dice que la contraloría no es eficiente la contraloría aquí en Ecuador pero pasiva direccionado a X a X organismos a X personas por eso le digo y hay otra cosa ¿por qué le digo que aquí un supuesto un presunto ¿por qué no hace esa revisión acá? ¿y por qué Bolón Santiago está catalogado como segunda pobre del Ecuador si no hay construcción aquí en Bolón Santiago estimado Antonio oiga pero ahí está el problema no tenemos contraloría aquí en Bolón Santiago o si hay está calentando el asiento o si hay a lo mejor está solamente recibiendo algo de parte de esas personas que si es que le llegara a auditar chuta solo habrá que ver esa olla de grillos que se destaparía entonces ¿y de por qué entonces Morón Santiago está catalogado como segunda pobre entonces las autoridades no han hecho eficiente ¿y dónde está la plata? pero mire yo solo le pongo el ejemplo de la junta parroquial que yo conocí en Yaupe las junta parroquiales ya manejan dinero ya tiene recursos pero usted vaya a ver no ha cambiado nada ¿por qué? porque hay un mal manejo de recursos los recursos se destinan solamente a la diversa a la zapada a contratar taxi de un lugar a otro se bota dinero por eso que el sector es el más afectado con los índices de pobreza es porque las autoridades de cual ellos manejan o le dirigen no canalizan los recursos en bien de ellos no hay obra pública no hay alcantarillado no hay agua potable todo está mal ¿y la plata atender al pueblo? es terrible la situación y aquí lo que usted dice no hay autoridad no hay contralor nadie fiscaliza nada yo nunca he escuchado ni siquiera sé quién es aquí el subcontralor aquí en Monano Santiago ni siquiera he escuchado pero jamás se les ha dicho se les ha escuchado que digan ve vamos a auditar a todos los los organismos a todas las instituciones y más aún en este gobierno más aún que este gobierno lleva pidiendo 25 mil millones de dólares y no se sabe qué ha hecho ese dinero 25 mil millones de dólares en cuatro años y ni una sola obra aquí tendrá que responder las autoridades de aquí de Monano Santiago pero para eso se necesita es que la gente exijamos la gente no exige solo habla de corrupción 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 cuando hay un escándalo o algo contra Corea que no tiene por decir un ejemplo hoy día me decían señores ¿por qué Corea está prófugo? ¿por qué se huyó del país? digo a ver si sabe ¿por qué la sentenciaron? ¿sabe? ¿has leído la sentencia? a Corea le quieren meter preso por el flujo psíquico y por un cheque de seis mil dólares pero si tú investigas aquí en la provincia cómo hay la corrupción en las instituciones públicas te quedas loco amigos excelentes pues de mucho planteamiento con Esperanza Ortega y Antonio Cárdenas como coordinadores de compromiso social por la revolución ciudadana en Moro San Diego y por qué este análisis amigos televidentes y señores coordinadores porque uno es parte del pueblo se ha visto se ve y no queremos que venga otro gobierno será el señor Arau será el señor Lazo porque es lo mismo porque ya va a depender de del ser humano cuando va a poner con su espíritu va a poner por A o por B candidato estimado Antonio otros factores importantes también ya hablamos sobre la pobreza en Moro San Diego hablemos sobre la segunda pobreza que es en el Ecuador y a nivel del mundo también pero acá internamente en nuestro territorio los señores asambleístas con menos cuatro como en el Chimborazo estarían congelados ese bienestar a nivel social esa aceptación y sin embargo hicieron la ley más humanitaria más llamada humanitaria estimado Antonio ¿por qué? ese es el modelo de la cual pregona la extrema derecha todo para los ricos y nada para los pobres ese modelo injusto y perverso es el que se ha puesto en práctica en este gobierno recordemos que este gobierno para traicionar tuvo que comprar a cuarenta asambleístas que ganaron con nuestro voto recordemos que este gobierno tuvo que transar con la banca tuvo que transar con los medios de comunicación para sostenerse y por eso se sostiene y comenzó a cogobernar con Creo y Social Cristianos y quien por eso yo digo quiere la reacción de Moreno voten por Lazo porque el modelo económico que va a implantar Lazo y la democrática también y todos los movimientos que le sostienen democrática Creo Pachacuti ojo ojo estos grupos y movimientos políticos le han dado sostén al gobierno para que esté ahí todavía en el poder yo decía un señor con todo lo que hizo Maguat Bucaram y Lucio este gobierno ha hecho 20, 30, 50 veces peor peor y sin embargo se mantienen en el poder entonces esta ley humanitaria es la ley que propone la extrema derecha para afectar justamente a la clase obrera a la clase trabajadora y por eso me admira que ahora la CUR que fue una organización que apoyó a Correa y fue creada y a Correa es increíble pero desgraciadamente aquí todos lo hacen y lo compran con dinero y esta ley humanitaria lo hizo el gobierno a compra de votos y reparto de cuántas instituciones entre ellas los hospitales porque este gobierno ha aprobado esas leyes es a base de toma y daca y esta ley es una de las más perjudiciales que atenta a los intereses de la clase obrera y la clase trabajadora del país eso se tiene que revertir Andrés Arauz lo ha dicho vamos a revertir esa ley porque es una ley inhumana de humanitaria no tiene nada absolutamente nada por eso que la gente tiene que tomar conciencia sobre todo el trabajador que es el más perjudicado estimados amigos evidentes estimado Antonio el voto nulo que la constitución lo permite le faculta a dar su manera de ver no está conforme de las propuestas las políticas de en este caso del señor Arauz del señor Lazo le faculta el voto nulo pero la opinión de usted como coordinador como ciudadano como político el voto nulo a quien va a favorecer estimado Antonio yo pienso que el voto nulo más es un voto de pues el voto de sentido es el voto de sentido pero lleno de desinformación y lleno de un poco de ignorancia porque mire quien está pregonando el voto nulo Pachaco con Yacu a la cabeza los perdedores los perdedores imagínense ahora muy bien Yacu propone el pregona el voto nulo sin embargo aquí la fix y Pachaguti ya decidió apoyar a Guillermo Lazo vamos a ver si le expulsan pero o sea y el señor Vargas que apoyó dio su respaldo a la señora Arauz a ver Vargas que no es directamente de Pachaguti porque se pertenece a la Conalle lo cuestionaron lo fulminaron por el hecho de que tomó una decisión política en apoyo a Arauz y ya la expulsaron me parece me parece que Pachaguti debe tener una conciencia más razonable de que dejen libertar a sus dirigentes y que tomen la mejor decisión como en el caso del señor Vargas que tomó en base a lo que él vio que la mejor opción para el país para la Amazonía es Andrés Arauz pero ahí se viene se ve el doble rasero de estos dirigentes de Pachaguti pregonan el voto nulo y condenan a Arauz por haber hecho alianza con no alianza sino apoyar de frente a Andrés Arauz y no cuestionan a muchos dirigentes que están apoyando abiertamente a Guillermo Lazo pero yo estoy seguro que este voto nulo no va a tener mayor incidencia no la gente se va a inclinar por A o B por uno de los dos candidatos yo lo veo así lo veo así están diciendo que ellos tienen cálculos que va a llegar al 20% pienso que no va a llegar no va a llegar pero con la campaña que está haciendo Andrés Arauz está llegando a los sectores más apartados al sector rural y ese voto la gente si lo va a tomar en cuenta y lo va a respaldar yo estoy convencido de eso porque las políticas que proponen Arauz es justamente para las clases más desposeídas más desfavorables ¿cuál es el factor que más afecta al sector rural? el área social ¿en qué está el área social? en salud en tener más dispensarios médicos en el sector más apartados tener sus centros más potencializados con medicina en San José de Valora no hay medicina la gente se queja porque este gobierno reclutó el presupuesto justamente en esa área tan delicada ese es el modelo neoliberal recortar presupuesto en el área más sensible que es el área social entonces a la gente del sector rural es la que más le conviene apoyar a Andrés Alvaro porque lo ha dicho vamos a enfocarnos en ese nivel en ese área que es el más afectado por la pandemia y por el más manejo económico de este gobierno estimada esperanza cuando ustedes han ido al territorio y motivaban al ama de casa al padre de familia al joven sobre el emprendimiento que está ofertando pues el binomio de la esperanza esperanza texas o sea se refiere a los mil pues sí pues sí este es un beneficio al cual las madres de familia cabezas de hogar lo van a recibir incluso hay muchas madres de familia que se han quedado solas que han muerto sus esposos en la pandemia los han abandonado y como siempre hemos sido las que hemos sacado adelante muchas mujeres solas a nuestros hijos entonces es para ellas prácticamente ese bono que ese bono yo pienso que nosotros como como madres y buenas y buenas este administradoras que somos las mujeres por supuesto lo van a hacer muy bien tenemos pues así como todos tenemos deudas tenemos que pagar que nos hemos a lo mejor muchas personas se endeudaron por la por comida o quieren poner un pequeño negocio porque nosotros las mujeres somos muy emprendedoras las mujeres somos una cabeza muy fuerte del hogar muchas hemos sacado adelante nuestros hijos solas yo pienso que ellas ellas se merecen se merecen porque en realidad la pobreza es muy grande hemos visto en las comunidades a mujeres solas con tres cuatro hijos pequeños y están solas eso es desgarrador ver esas escenas así en las comunidades y no solo en las comunidades déjeme decirlo es aquí también en el centro centro urbano y también es increíble que que no les tomen no les tomen mucho en cuenta las autoridades y nuestro candidato Andrés Arauz lo ha hecho y es algo de felicitarlo porque en realidad son mujeres que necesitan urgentemente ese apoyo ese bono que muchos lo critican pero deberían ponerse en los zapatos de una mujer sola que en realidad necesita mucho estimados también los televidentes estamos finalizando el conversatorio la campaña política también esperemos que a partir del día de mañana pues ya empecemos una nueva normalidad estimado Antonio hablando del CNE el Consejo Nacional Electoral acá en nuestro país el que maneja la democracia hay muchas muchas interpretaciones de ciudadanos de ciudadanas de señores políticos y politiqueros que tratan de desprestigiar a una institución de lo que garantiza la democracia yo le digo porque esa pregunta estimada usted como padre de familia cuando su hija está nominada para la junta receptora del voto y le dice que hay corrupción entonces están criticando a su hija misma o usted está promulgando la construcción a su propia hija a su propia familia que podemos hablar sobre la construcción de haber el caso estimado estimado Antonio porque no nos damos cuenta quienes criticamos sobre el CNE que la constitución permite que hombres y mujeres estemos dentro de la parte de la junta receptora del voto hagamos conciencia estimado Antonio yo lo escuchaba el otro día decir que a Jaco Pérez hablar de fraude hablar de corrupción en el CNE cuando ellos mismos con el Trujillo en la época después de la consulta donde se gastó 100 millones de dólares para supuestamente mejorar y hasta ahora no ha mejorado nada ellos fueron los que propusieron a Diana Tamín para que sea presidenta del CNE Pachacuti ella Diana Tamín es de Pachacuti entonces yo no sé de qué fraude hablan no logro entender de qué corrupción hablan ahora es verdad que ahí está por decir los consejeros que son de diferentes movimientos políticos señor Pitas creo Estela Macero creo que es de Alianza País y todos ellos son los que están ahí bien o mal pero claro han recibido un 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 bombardeo de que todo hay corrupción y culpan a Correa que el CNE es Correis la compraba a la presidenta ¿pueden creer eso? todo gira en la culpa de Correa todo 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 hace Lenín algo a la culpa de Correa hay 12 muertos después de ese tremendo mortandad que hubo en octubre por haber elevado los combustibles de una manera brutal hay 12 muertos en ningún gobierno ha habido esa cantidad de 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 gente fallecida con 1300 heridos sin embargo ¿quiénes les sostuvieron a Moreno? los mismos que ahora dicen ah ustedes pusieron a Moreno nosotros votamos por Moreno Moreno traiciona al proyecto político traiciona a Correa ellos apoyan en la consulta con los 7 veces sí ellos ponen muchas autoridades ellos están manejando todo ah la culpa es de Correa y así han logrado en muchos casos a la gente ponerles en la mente ah la culpa es de Correa y eso es lo que tenemos que cambiar y enfocar en que ellos están gobernando de una de otra manera con este gobierno los que critican y hablan de corrupción entonces ¿de qué corrupción pueden hablar en el CNE si ellos le pusieron a todos los que están ahí? no hay un consejero de Revolución Ciudadana no hay usted como periodista debe saber no hay un consejero que pertenezca a la Revolución Ciudadana no hay entonces ellos deben asumir sus propias responsabilidades y saber cómo está manejado el CNE porque mire si el CNE fuera Correísta ya estuviera Correa de candidato porque recuerden que la costa las provincias de la costa es la que pone el presidente y donde ha ganado en la primera vuelta Arauz es en la costa y donde va a ganar con mayor fuerza es en la costa porque el costeño es agradecido el costeño vota con un gran nivel de conciencia es agradecido por las grandes obras que hizo nuestro compañero Rafael Correa les guste o no les gusta mucha gente pero siempre tenemos que tomar porque él es el líder el que tomó la batuta cogió un país hecho pedazos en el 2007 con una instituciones que no valían para nada no servían para nada los hospitales un caos la CNT en ese tiempo Andinotel Pacific Tel un caos las jefanturas de tránsito un caos las vías un caos cómo no vamos a reconocer esa transformación que hizo nuestro compañero Rafael Correa él es el líder pero ahora tenemos un joven un joven como es Andrés Arauz póngale mucho ojo el pueblo ecuatoriano que nos escucha Morona Santiago póngale mucho a Andrés Arauz es un joven economista que tiene toda la energía para solucionar los problemas que tiene el país no tiene la varita mágica sino tiene su conocimiento en el campo económico y para manejar el país se necesita es un economista que sepa la economía para finalizar vamos a tocar el último punto sobre las vacunas acá en el Ecuador estimado Antonio como dirigente se vacunó le pregunto se vacunó ya como ya tiene esa potestad de ser dirigente provincial nacional hay que preguntar si ya se ha vacunado hay conmisión en las vacunas estimado Antonio aquí en el Ecuador es terrible lo que está pasando hoy día veía yo unas tomas unos videos como los de la tercera edad están siendo maltratados están en unas colas inmensas y al adulto mayor no hay vacunas para ellos pero si hay vacunas para el hijo del candidato a vicepresidente de Creo si hay vacunas para Diego Quendo si hay vacunas para todos los de la gran élite cuando ellos nos dicen socialistas vagos que necesitan de bonos resulta que ellos son los primeros que quieren bonos del gobierno ya saborearon entonces porque el bono la vacuna pero por supuesto amigo periodista lo que está pasando en el país no tiene nombre la gente debe darse cuenta este es el modelo perverso egoísta que pregona a la derecha es inhumana ¿cómo es posible que el hijo del vice candidato a vicepresidente del señor Borrero se haya vacunado siendo joven y no haya vacunas para esos ancianos ancianitos de la tercera edad que están haciendo colas entren a twitter esta tendencia ¿cómo están siendo maltratados vilipendiados estos pobres ancianitos de la tercera edad es increíble lo que está pasando en el país estas cosas no pueden pasar no deben volver a pasar que todo sea elitista el modelo económico en manos de la serie pero hasta las vacunas en manos de los élites del club de rotario y ahora permítame ahora el ex ministro dice que está manejando la gerente del cnt el listado hizo esa denuncia y no pasa nada y dice que ellos están pidiendo que se cambie las vacunas la 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 demás la Pfizer que se dé a los de la de la remunbancia y la otra la Sanateca creo que es a la gente de 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 escasos recursos o sea están hasta en eso manipulando y direccionando pero vean es que no esto no lo hace Moreno o sea él es el títer él es la cabeza sí pero aquí hay mandos medios el nuevo ministro de salud ¿sabe quién pertenece? el nuevo ministro de salud que nombramos recién en las filas de creo pues ¿cómo van a decir que que creo? co-gobernando exacto co-gobernando eh lazo con con Moreno por eso yo en las redes sociales pongo todos los días lazo es Moreno Moreno es lazo porque ahí están los hechos hablan más que las palabras el nuevo ministro de eh salud es de las filas de creo ahí están las fotos donde aquel está respaldando a lazo etcétera 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 entonces el pueblo de contraria quiere seguir este modelo quiere seguir este modelo nos vamos de nuevo a la época de Maguad así de simple quien no quiera entender no lo entienda pero con con las políticas que este gobierno está implantando y y si que quieren apoyar a lazo vamos a regresar a la época nefasta de Maguad así de simple porque ese modelo ya vivimos por eso tenemos buena memoria ya lo vivimos es un modelo perverso que afecta a la clase media y a la clase pobre los ricos que son una pequeña cantidad muchos dirán ¿y por qué tienes algo contra el rico? no tengo nada contra los ricos el modelo socialismo siglo XXI es un modelo casi perfecto no quita nada a nadie Correa en los 10 años no perjudicó a nadie simplemente les cobró impuestos a los que más tienen a los grandes empresarios y esa plata o recursos lo invierte en obra pública y en ayuda social en hospital en medicina en operaciones gratuitas en más escuelas en más colegios ese es el modelo que debemos pelear nosotros y luchar para que nos favorece a todos que no nos digan que comunistas que van a quitar las dos casitas que la una le van a dar al vecino no señor no quita nada a nadie respeta la propiedad privada pero si es equitativo y prueba de ello que en el gobierno de grasa se sacó a dos millones y medio de la extrema pobreza como no se va a reconocer esos logros en el campo que es el más sensible Andrés Arauz lo va a sacar a mucho más estoy seguro porque el enfoque económico como él tiene el proyecto económico como él tiene es justamente destinado a eso no va a dar pescado va a ayudar si con el bono de mil dólares a esas madres afectadas inclusive hay una madre que es inteligente con los mil dólares puede poner un pequeño emprendimiento y salir de la pobreza hay muchas formas de salir hasta con pequeño capital entonces si hay una madre de familia que está pasando una crisis y ella coge los mil dólares que el banco no le da si usted va a pedir al banco los mil dólares no le da y por eso otra cosa que nos estamos olvidando Andrés Arauz ha dicho clarito que va a poner un freno los abusos de la banca hoy pasaban unos taxistas apoyando ahí en la caravana creo abajo el comunismo pero si te va el lazo te va a quitar el taxi si no pagas las cuotas del banco el comunismo no te quita lo que te quita es los banqueros ellos te quitan si no pagan y los señores taxistas gozaron de la confianza de Samuel Correa para que la creación de las compañías exactamente les dio opciones de plan de chatarización les dio hubo un programa hubo un programa muy importante de Renova de Gran Renova y con las vías usted cree que con las vías de antes los señores pueden estar andando con autos no solo en caminete y caminete que duró un año nueva con las vías de antes porque a nuestra provincia les importaba un pepino a los gobiernos del turno Morona Santiago no les importaba entonces es hora de que pueblo ecotoriano tomemos conciencia tomemos conciencia veamos la gravedad de lo que estamos en esta elección lo trascendental que toca en esta elección elegir a un modelo de prosperidad de ayuda a las clases sociales de ayuda a las clases desfavorecidas de inversión pública de obra pública con eso se va a inyectar dinero para crear fuentes de empleo si hay una emergencia vial y se va a reconstruir el sistema vial ahí va a haber fuentes de empleo si vamos a construir la hidroeléctrica hidro santiago que es una inversión de siete mil millones de dólares ahí va a haber siete mil plazas de empleo directos o indirectos nos vamos a beneficiar la provincia aparte de que se creó la ley de electricidad en donde el treinta por ciento de las regalías o de las utilidades que genera una hidroeléctrica va a quedar en la provincia recordemos que después del petróleo la que más va a dar recursos económicos es las hidroeléctricas porque ahorita todo se maneja en base a energía el petróleo se va a acabar tarde o temprano necesitamos más generación hidroeléctrica porque va a haber carros eléctricos se va a pasar a las cocinetas de inducción y para eso se tiene que bajar el kilovatio hora de ahorita nos están cobrando creo que diez o doce centavos con este nefasto gobierno se tiene que bajar a cuatro centavos pero para eso se tiene que tener más energía con las ocho hidroeléctricas que construyó Rafael Correa ya nos ayuda mucho ya no compramos energía ahora vendemos energía nos ahorramos mil trescientos millones de dólares al año ¿cómo van a decir que eso no es un logro? ese es un gran un logro fenomenal haber construido ocho hidroeléctricas de las cuales todas están funcionando y le están dando miren este gobierno solo de las hidroeléctricas se gastó se ocupó dinero dos mil quinientos millones ¿dónde está esa? aparte de los veinticinco mil millones que lleva pidiendo al Fondo Monetario Internacional se ocupó dos mil quinientos millones ¿dónde está esa plata? se llevó Correa se llevó Correa eso dice se llevó Correa dice amigos estamos finalizando el programa en la comunidad mediante el canal del pueblo con la siguiente motivación para nuestros amigos Antonio Cárdenas y Esperanza Ortega como coordinadores de compromiso social por la revolución ciudadana en Morano Santiago el amor verdadero el amor verdadero es creador salva libera despierta lo mejor del otro estimula el desarrollo de la persona se pone en el lugar del otro antes de finalizar estimada esperanza queremos agradecerle estimado Antonio pues por asistir al conversatorio para cerrar con ustedes la la campaña electoral pero lastimosamente quisimos darle otro formato acá al canal con un señor ciudadano pues y amigo del señor decreo pero lastimosamente por agenda política no pudieron asistir pero agradezco a los dos compañeros ciudadanos que estuvieron acá estimada esperanza la motivación final una vez más como ama de casa como dirigente como hija que todavía sigue siendo la motivación para sus electores de Morano Santiago y del Ecuador tenga la gentileza muchas gracias pues una vez más un llamado muy especial a todas las mujeres esas madres a esas a los a los hombres a los trabajadores a la militancia al pueblo en general que se sume a este proceso este proceso es nuestro está en nuestras manos elegir nuestro futuro a los jóvenes que ya dejemos de de los tiktok tenemos que tener ya una una capacidad de pensar a lo más a lo a lo más alto al futuro queremos ese voto de confianza para nosotros también poder ya ver nuestra provincia de un modo diferente y nuestro país necesitamos urgente esa dignidad que nos fue arrebatada desde hace cuatro años y es un llamado muy especial como madre mujer hermana hija a todos a todos en general este sumarse a este voto y la única opción sabemos que es Andrés Arauz estamos seguros que es él muchísimas gracias de mi parte señor amigas para finalizar pues estimado Antonio queremos hemos cerrado el primer capítulo de de esta fiesta democrática esperemos que el domingo once de abril a los ciudadanos y ciudadanas vean o veamos lo mejor que nos conviene al Ecuador para recuperar la institucionalidad en el Ecuador para recuperar la parte motivacional con esta pandemia que todavía no termina es lo que queremos nosotros y nos ponemos nosotros la soga al cuello o nos ponemos los pies bien firmes en un camino y que el puente verdadero será el once de abril para tener una mejor proyección a nivel de la economía de la educación y del trabajo estimado Antonio sus motivaciones finales para el pueblo ecuatoriano gracias señor periodista realmente ha sido un programa muy muy importante muy fructífero un conversatorio muy muy ameno hemos tocado temas de gran importancia el tiempo siempre será corto para tocar esos temas de política que son muy amplios y cuánto me hubiese gustado que esté aquí uno de creo defendiendo su plan y su proyecto económico de su candidato en todo caso ha sido fructífero gracias señor periodista y les invitamos a Morona Santiago a reflexionar profundamente a no dejarnos llevar por el odio por la desinformación por el envenenamiento que hacen muchos medios sectarios que porque no tuvieron una prebenda han logrado lanzar todos los días basura y pura desinformación en contra de nuestro proyecto político y nuestros líderes que han estado en la cabeza tal vez hubo errores si como todo ser humano como todo gobierno hubo imperfecciones pero con Andrés Arauz lo vamos a mejorar aquí en la provincia se va a poner autoridades probas que vayan a trabajar por el bien de ustedes porque un funcionario va a ganar el sueldo y tiene que devengar no va a estar haciendo negocio de la política como dije es importante estas elecciones son cruciales o volvemos al modelo neoliberal de la partidocracia que nos viene gobernando con una forma tan brutal desde Estado hasta Palacio o volvemos a esas grandes obras de infraestructura que nos beneficia a todos con hospitales con colegios con UPC con ECU911 con carreteras asfaltadas con hidroeléctricas porque Andrés Arauz ha puesto énfasis que es la única manera para dinamizar la economía es en obra pública así como hizo Correa coge un país despedazado en el 2007 lo vamos a volver en el 2021 con más fuerza a invertir los recursos que tiene el Estado en obra pública les invito pueblo ecuatoriano no cometamos el error de volver a la época del 99 donde hubo 3 millones de ecuatorianos que salieron a emigrar a otros países no cometamos ese error es bueno analizar y tener memoria política les invitamos pueblo de Santiago a utilizar el voto inteligente y el voto inteligente es votar por un economista joven como es Andrés Arauz y Carlos Rabascal no tengo nada contra los años del señor Lazo pero para manejar el país no tiene las mínimas condiciones ni Morales porque fue parte de un nefasto gobierno como Mahuad peor en las condiciones físicas como está ahora pueblo ecuatoriano Morón a Santiago todos a votar este domingo con conciencia por la lista uno casillero número uno ahí está Andrés Arauz y Carlos Rabascal y este voto estoy seguro que un año dos años estaremos muy muy satisfechos porque sé que Andrés Arauz no nos va a traicionar estoy completamente seguro él tiene una conciencia bien definida que hay que gobernar para el pueblo por el pueblo y para el país así es que este domingo nos vemos y estamos seguros que vamos a ganar y a festejar este gran triunfo gracias señor periodista por la por medio y darnos la oportunidad bien amigos queramos agradecer una vez más la comparecencia este diálogo a nuestros amigos ciudadanos Esperanza Ortega Antonio Cárdenas como coordinadores de compromiso social por la revolución ciudadana en Morón a Santiago agradecemos a nuestros invitados e invitaras que durante esta primera y segunda etapa de la fiesta democrática pudieron acudir a cada canal del pueblo en hacer el conversatorio en promocionar a sus candidatos a sus candidaturas lo que uno como medio de comunicación la alternatividad que se tiene allá en la tecnología pues aportar que la ciudadanía esté informada se pueda visibilizar y se pueda tener mejores condiciones de vida es lo que queremos agradecemos a nuestros técnicos a Carlos a Tiencia Rivera a Luis Fernando a Migrefa a su servidor Marco Espinosa les decimos muchas gracias hasta una próxima oportunidad que viva el Ecuador democrático que viva gracias por compartir con nosotros la información reconocimientos y la alternabilidad social su servidor Marco Espinosa Rodríguez continuaremos sirviendo a la colectividad Atte TV el canal del pueblo y el programa deportivo análisis en tiempo técnico desde la ciudad de Macas les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el campeonato nacional de fútbol profesional serie A Liga Pro 2021 para más información al WhatsApp 0997131344 estamos sirviendo a la colectividad el esfuerzo el esfuerzo y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión a la colectividad a la colectividad a la colectividad